Escuchamos la voz del pueblo y estamos con Ramón Ramírez del ESME, este grupo, miles de trabajadores que fueron afectados en tiempos de Calderón y que hoy se declaran en huelga. Tengo entendido que se declaran en huelga de hambre, Ramón. Sí, efectivamente la gente ya está cansada de la burla, de la ineptitud con la que se declaran algunos funcionarios para resolver nuestras peticiones. Pero ¿no estaba ya medio arreglado esto? Yo tenía eso entendido. Sí, ya en las mesas de trabajo, el martes pasado, nos sentamos en la Secretaría de Gobernación con la mesa número 29, en la cual, en la mesa número 27, ya había determinado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que las jubilaciones proceden. Está firmado un documento donde recibió el SAE, la Junta Federal, un representante de la Secretaría de Trabajo y le invitó o indicó a Gobernación que firmáramos el convenio para que todos los compañeros que alcanzaron este beneficio sean jubilados. Regresamos, regresamos a firmar el supuesto convenio a la Secretaría de Gobernación junto con el SAE y, estúpidamente o pendejamente, porque así estamos los encabronados, más encabronados que al principio, cuando nos conocimos, el SAE, con toda la argumentación y toda la documentación y habiendo firmado, se declara incompetente para resolver las jubilaciones. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Porque creemos que Martín Esparza sigue comprando a la ley, donde el SAE, funcionarios del SAE, Jaramillo, Ricardo, Luis Mario, Ricardo Rodríguez, que es el director, nos dice que el SAE se declara incompetente para resolver lo de las jubilaciones. ¿Después de tantas mesas? Después de 27 meses, de 28 meses. No puede ser posible, nosotros le decimos a Gobernación, en cualquier empresa, a cualquier idiota incompetente, lo despiden. ¿Cómo es posible que el SAE, en su cara, en su oficina, en su dependencia, le digan, nos declaramos incompetentes? Y ante la incompetencia del SAE, ustedes se declaran en huelga de hambre. Ante la incompetencia del SAE y ante la burla de Ricardo Peralta, porque él nos recibió el martes pasado. Y nos dijo que va a investigar si procede o no procede, que se tiene que documentar después de que hace 5 meses nos recibieron ahí. Y ya está documentado, ya está estudiado, ya está informado este señor. O dice que se va a informar para ver si proceden las jubilaciones. ¿Cuántos compañeros de ustedes están declarándose en huelga de hambre? Tenemos 5 compañeros, o teníamos 5 compañeros en la mañana, pero se están sumando más, porque están encabronados, están desesperados. Para que la gente entienda, ¿cuántos años tienen esperando una resolución en el caso? 10 años, el 11, el 11 de... 10 años y hay funcionarios que todavía necesitan informarse sobre el caso. 10 años y todavía no les ha dado tiempo de leer. Sí, fíjate nada más, en la Secretaría de Gobernación, el 25 de mayo nos recibió el doctor Lorenzo. Al mes nos cambiaron a Lorenzo y nos recibió Javier Mendoza. Y necesitan documentarse. O sea, creo que están contratando a puro retrasado mental, idiota, estúpido, que no tienen conocimiento de nuestro caso. No sé si no sean mexicanos, porque el problema de luz y fuerza fue sonado a nivel mundial y estos estúpidos no tienen conocimiento y necesitan documentarse. ¿De aquí para dónde? ¿Hay forma de negociar, de conversar? ¿Cómo se va a solucionar si ya se están declarando en huelga de hambre? Hay dos maneras. De aquí a la solución o al panteón. Nada más hay dos. Qué fuerte con lo que cerramos. Ramón, en solidaridad siempre, en su incensura. Gracias, gracias por el apoyo. Y esas son las dos únicas alternativas que tenemos nosotros. Esperemos que el gobierno tome las medidas necesarias. ¡Más fuerte! ¡Esme! ¡Esme!